Préstame tu celular, Gladys. No, porque yo estoy haciendo una clase. Mami, venga a ver lo que ella tiene en su celular. Déjame ver, Gladys. Ay, no, yo no tengo nada. Yo estoy haciendo clases. Ninguna clase, mami. Yo la vi hablando con un hombre. Eso es mentira. Ven, dame a revisar a ver cuál es el que está diciendo la verdad. Mi amor, estoy contenta porque le hice una maldad a mi hermana. Ay, ¿qué le hiciste? Le dije que ella estaba hablando con un hombre a mi madre. Muy bien de tu parte. Sí. Adivina por qué yo lo hice. ¿Por qué? Porque así mi madre me tiene más confianza a mí que a ella. Ah, no, pues eso está bien. Tú sabes que ella no nos deja tener novio, que a escondidas que yo te tengo. Y mientras más cosas tú te inventes, mejor. Claro. Así ella va a estar pendiente de mi hermana y a mí me va a dejar tranquila. Claro, y podemos ver, ¿no? Sí. Tú ves, ella se quedó revisándole el celular mientras que yo salí. Y ves, damos aquí ya. Me vas a llevar a comer helado. ¿Helado? ¿No te gustaría la pizza? Una pizza o algo. Ah, está bien. Y después el helado. ¿Las dos cosas? Claro. Pues tú tienes mucho dinero, mi amor. Tú sabes que yo trabajo, mi amor. Te está yendo bien en ese trabajo. Ay, ay, ay. Yo sé que cuando tú vayas donde mi madre y te presente, ella te va a aceptar. Pero eso va a ser ya cuando yo tenga más edad. Claro, porque imagínate ahora, ¿no? Todavía no. Pero mientras tanto, nos vamos a seguir viendo escondidas. Ah, pues vámonos. Pero mira, yo quisiera presentarte a mi madre, pero ya será después. Sí, después, en otra ocasión. Claro. Vámonos. A ver. Gladys, yo creo que es verdad lo que dice Glennie. Lo que pasa es que tú borraste todas las conversaciones que tú tenías ahí. Mami, yo le dije que no. Yo estaba haciendo tareas. Eso es lo que tú dices, pero yo le creo a Glennie. ¿Pero por qué es que usted no me tiene confianza? ¿Por qué no tú tengo confianza? Porque esa calladita así, yo no confío en ella. Cuando viene a ver, es ella la que está haciendo los malhechos. Ahí te equivocaste. En Glennie yo confío mil por mil. En la que no confío es en ti. Bueno, pues, le digo que en la confianza es que está el problema. Bueno, pues, Glennie no tiene ningún problema. La del problema, yo estoy segurita que eres tú. Porque a ti te ven ahí como los pavos, con el moco para abajo. Pero con tu música por ahí dentro. Sí, mami, mire, crea lo que usted quiera de mí. Yo lo único que le voy a decir es que yo no estaba haciendo nada malo. ¿Usted revisó mi teléfono? Claro, y no encontré nada. ¿Pero por qué? Tú lo habías borrado ya. No, pues, flash. ¿Por qué? ¿Cómo lo hice yo tan rápido? Ay, pero eso nada más con tú aprieta un botón ya. Sí, está bien. Crea lo que usted quiera de mí. Nada más te digo que sepa nadar y que hay ahí tu ropa. Oíste. Te digo eso. Que no me diga Glennie otra vez. Que te ha visto en cosas raras. ¿Dónde está Glennie? Ve tú a ver. Ella tiene que estar ahí pegada de ti. Es gemela tuya. ¿A qué no sabe dónde está? Usted es la que tiene que saber. En vez de estarme molestando tanto. No como mochila la voy yo a caigar a ella. Gladie. Dime. ¿Qué se siente saber que mi madre me quiere más a mí que a ti? Mira, déjame decirte que eso a mí no me afecta en nada. Yo sé que te afecta, manita. No te hagas la loca. Tú sabes qué lástima le tengo yo a mamá. Ay, lástima. ¿Por qué? Porque ella cree tanto en ti, confía tanto, que tú le estás engañando y ella no se lo descuente. Eso me lo gané yo. ¿Por qué que yo soy más viva que tú? Qué triste eso. Esa mala sorpresa que se va a llevar ella cuando se entera. Tú no le puedes decir nada. Tú sabes que yo te lo he dicho muchas veces. No, yo no. Pero hay mucha gente que lo sabe. Y trata de hacer las cosas con más cuidado. ¿Tú crees que mucha gente lo sabe? Claro que sí, bastante. Bueno, pero con que mami no lo sepa, me siento más que bien. Bueno, qué bueno entonces que tú te sientas bien con eso. Yo puedo tener novio y tú no. No, tranquila, que a mí eso tampoco me afecta. Más tarde tú sabrás. Dudo que no te afecte. Yo sé que tú también quieres. No, yo espero mi tiempo. Yo no me adelanto. Te vas a poner vieja por solamente estar estudiando y aquí trancada en la casa. Tú tienes que aprender a vivir la vida como yo. Ah, pero ya verás los frutos que yo daré. Bueno, ojalá. Pero de una vez te digo que tú lo que le estás causando es vergüenza a mi madre. Porque es que yo no entiendo cómo que tú eres. Tú no pareces juventud. Cada cosa es diferente. Pues alégrate entonces por ti que tú eres así. Claro, y así seguiré siendo. Para que mi madre nunca sospeche de mí. Está bien, acuérdate que todo se sabe. Eso no se va a saber. Pero ven acá, Víctor y la novia tuya. ¿Y tú cómo van? De maravilla, cabolé. ¿Y ya ella sabe cómo tú eres? ¿Y cómo ella va a saber? Porque yo no le he dicho nada. Yo te iba a preguntar cómo ella sigue contigo. Si ella supiera cómo tú eres. Porque tú no eres fácil. Y tú no sabes lo que ella hace en la casa para poder verse conmigo. Sí. Bueno, cuando una vez se busca ella un problema para verse contigo. Y tú te le pintas de santicos, seguro. ¿Adiós? Tú sabes que yo ando con la cabecita para abajo. ¿Y tú que has tenido pila de novia y tienes hasta dos hijos de mujeres diferentes? Ah, pues son de nada. Si yo ganara bien, tuviera, no cinco, no. Veinticinco mujeres tuviera yo. No, es que trata de que ella no se entere. Porque o te va a algún problema o te van a dejar. No, no, ella no se va a dar cuenta de eso. Aunque si te deja no creo que te afecte porque tiene como cuatro más partes de ella. Sí, pero ella me cae muy bien, tú sabes. Sí. Más que las otras. ¿Tú estás seguro entonces? Sí, tú sabes que yo me quiero aprovechar de ella. Ella vive el día. Ya, para eso que tú la quieres ya, para aprovechar de ella y ya. Vamos a ir a una fiesta ahorita. Pero lléveme. ¿Tú tienes pareja? No, pero allá yo consigo una. Pues yo te presto una. Si fuera yo que le pidiera permiso para salir, ¿usted no me dejara? Pues claro que no te dejara, porque es que tú eres demasiada paya. ¿Usted está equivocada? ¿En qué? Muy equivocada. Yo espero que no se arrepienta de tanta salidera y darle tanto permiso y soltura. Pero de la única que yo me puedo arrepentir es de ti, porque tú no sabes ni siquiera cruzar la calle. Que yo sea así, tranquila, y que quiere esperar mi tiempo, no quiere decir que yo sea como usted cree. ¿Y como ella? Usted le está dando demasiada soltura a ella. Y espero que no se arrepienta, vuelvo y se lo repito. Pues claro que no me voy a arrepentir. Si fuera de ti, sí me arrepintiera. Pero esa muchacha no está haciendo nada malo. ¿Qué está haciendo ella? Ni yo tampoco, que a usted le molesta. No, yo no te he dicho que me molesta. En ningún momento yo he dicho eso. Tú lo estás tomando así. Ella está demasiada joven para estar saliendo tanto así de noche y llegando tarde. ¿Cuándo lo ha hecho? Hoy, porque me pidió permiso para eso. Ya tú dices que siempre lo hacen. A cada rato lo hace ella, y usted la consiente siempre. Porque yo sé lo que tengo, porque yo confío en ella. Sí, pues siga esa durmiendo ahí. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Ah, pues tú sabes algo y no me quieres decir. No, yo no sé nada, porque yo de aquí no salgo, yo no me muero. No, porque tú estás insinuando algo. ¿No será envidiosa que tú estás de ella? ¿No hay necesidad o sí? No, a lo que yo veo. Mi amor. Hola, mi amor. Vine a decirte que mami me dio permiso para ir a la fiesta contigo. Y es verdad, qué bien. Digo, yo le dije que era con una de esas amigas que yo iba, pero tú sabes que contigo. No, eso no importa que tú le digas sí. Sí, era para que me dejara ir. Claro, porque después no te dejas ir si le dices tú sabes. No, imposible. ¿Y a qué hora nos vamos? A las ocho. Ah, pues está bien. Yo voy a ir entonces a mi casa a cambiarme, a maquillarme, porque quedó bien bonita para allá. No, mi amor, tú puedes ir así mismo, sencilla, porque es una fiesta nada más. ¿Tú crees que puedo ir así? Sí, tú estás bien así. ¿Y tú crees que las demás personas vayan así, sencilla? Sí, porque es una fiesta, tú sabes, no es una discoteca. Ok. ¿Y cómo a qué hora más o menos nosotros regresamos a la casa? Once y a doce de la noche, más o menos. No hay problema, porque mami me dijo que yo puedo llegar a la hora que yo quiera. Ah, pues tú entonces tenemos que salir a cenar. Sí, todo lo que tú quieras. Ah, pues vamos a llegar como a la una, porque tenemos que ir a comernos algo. Está bien. Sí. Pues déjame irme a la lista y me dé una vez. No está bien, mi amor, ¿eh? ¿Tú ibas a salir él? No, 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 yo voy a chequear algo aquí. Está bien. En el patio. Cuídate. Está bien. Mírala donde va. Y le dijo a mi madre que iba a ir con unas amigas para una fiesta. Y es con el noviecito que está. Y mami creyendo todo lo que ella le dice. Y ella engañándola. Explíqueme, ¿de cuál de las dos es esa prueba de embarazo? Ni me diga que yo sé que es tuya. Yo sé que es de ella. Yo prueba no me he hecho. Yo no me... Eso no es mío. No, mía, que es una vieja. Porque de ella es que no es. Yo siempre decía que en la calladita yo no confiaba. Míralo ahí. ¿Qué problema es el de usted conmigo? Eso no es mío. ¿De quién más vas a ir? Porque en esa yo confío. Usted me va de la casa. Pero que eso no es mío. Es tuya. Usted me va de la casa. Mami. Dime. Discúlpeme. ¿Por qué? Es mía la prueba de embarazo. ¿Qué es lo que tú me dices? Explícame cuándo, cómo y dónde sucedió eso. ¿Usted se acuerda? Diría que usted me dio permiso para ir a la fiesta. Sí, para ir a la fiesta. Era con mi novio que yo andaba. ¿Pero con cuál novio? Pues yo no te conozco novio a ti. Yo tenía un novio a escondida porque usted no me dejaba tenerlo en la casa y pasó lo que pasó y salía embarazada. Ah, pero casi nada. Muy bien que tú lo dices, pasó lo que pasó. ¿Y ahora? Yo no sé lo que yo voy a hacer porque él se fue. Yo fui a su casa y no está allá. Tú sí sabes lo que vas a hacer y ahora mismo tú te me vas o para una casa de familia o para una zona franca. El que siembra su lechuga, que se coma su ensalada, yo no me voy a hacer irresponsable a eso.